Seno de pi menos x igual a coseno de 3pi medio menos x más coseno de pi. En radianas, usted lo tiene que subir en radianas, ¿vale? No, no. Que lo dimos un día y de pasar. Que lo dimos un día y de pasar. No, no, no. No lo hemos vuelto a dar, eh. Que no lo hemos vuelto a dar. Es mentira, que no engañe, ¿vale? No engañe. Vamos a ver. 2pi son 360 grados. La mitad pi son 160. La mitad pi medio son 90. Y 3pi medio son 270, ¿vale? Entonces, nada más que dibujar la forma del seno y del seno. Yo me puedo dar una idea de cuánto va. Para eso es que lo tenéis que saber luego. ¿Vale? No, no dice. Eso lo tenéis que saber luego. Tienes que saber uno. A ver, no es tan difícil. Ya, ya. A ver. Sabemos o menos no lo sabemos. Y esta es esta, pero... Corría para acá. Si, ya es cortillo para acá. La corre y se sale... Esa es simétrica y la otra no. No, es simétrica. Bueno, la va a ser. La que está es... Es verdad. Está simétrica. A ver. Bien. Entonces, primero tengo que hacer la fórmula de la ludodiferencia, que yo no me la sé. Ustedes lo tenéis que aprender, ¿no? Ni el comino que va, no lo va a dar. No lo va a dar el examen, supuestamente. Entonces, seno de pi menos x. Aquí viene que el seno de la resta es seno del primero por coseno del segundo menos coseno del primero por seno del segundo. ¿Vale? Bien. Igual. Yo le aplico a la fórmula del coseno, que es coseno por coseno más seno por seno. Ahora lo vamos a explicar. Coseno por coseno, sería coseno del 3pi medio por coseno de x. No sería menos. Más. Ah, vale. Seno del 3pi medio por seno de x. Más coseno de pi. Y ahora empiezo a tirar de la jabita, que me sé de memoria. Tengo un poquito al lado, un folio, y me miradlo. Seno de pi. ¿Cuánto es? Cero. Cero. Pues ya me lo quito en medio. Lo voy a escribir, pero vamos. ¿Coseno de pi? Menos uno. Menos uno. Con cuidado. Yo lo escribo, porque luego en estas cosas no me equivoco. ¿Vale? Luego yo en estas cosas da menos en menos. Ay, me he olvidado puesto un menos nada más. Coseno del 3pi medio. Coseno del 3pi medio. Coseno del 3pi medio. Es esto. Cero. Y seno del 3pi medio es menos uno. Y el coseno del pi es menos uno. Es menos uno. Esto lo voy a borrar ya porque ya ha cumplido su función. Y me queda que el seno de x es igual a menos seno de x menos uno. El menos seno de x. El menos seno de x pasa sumando. Seno de x más seno de x igual a menos uno. Y me queda 2 seno de x. O sea que el seno de x es menos un medio. No tendría que haber borrado. ¿Cuánto vale el seno de x menos un medio? A ver. Esto también. Ya es que os tenéis que saber la tabla entera de memoria. a ver. Una cosa así. Y tenéis que saber. Menos un medio es por aquí. A ver. ¿Cuánto sería? para aqui es 160 grados cuando vale menos un medio cuando llegue aqui no? lo mismo que aqui equivale un medio a los 30 grados lo miro a los 210 a los 210 o sea que una solución seria 210 mas 360 K y la otra seria por aqui menos 30 seria 330 mas 360 grados K que lo podia hacer con la calculadora pues si podia ser si seno de menos 0,5 que da menos 30 menos 30 es 360 menos 30 es 330 pero tenes que saber sacar la otra como lo ha sacado la ultima? pues yo lo saco al revés osea si lo hace con la calculadora esto te da menos 30 y menos 30 es 360 menos 30 es 330 vale? pero la otra la tienes que sacar por simetría osea si esto es aliado menos 30 esto tiene que ser 180 mas 30 si esto tiene que ser 180 ah venga ah venga ah 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 Gracias.